Hemos salido de Huancacalle y a la entrada hemos visto varios tipos de orquídeas. Hemos seguido hacia arriba, ya hay una piscigranja en desarrollo. Luego hemos llegado hacia la zona de Azutina, que es el Abra, y hemos podido observar ya una variación en flora y una vegetación característica en la zona para la etapa de altura. Allí el Ginoxis, una plantita de altura, es bastante frecuente. Luego hemos descendido relativamente para retomar altura y hemos estado en lagunas. Luego hemos pasado a la zona de Raca, Chaca, y hemos visto una de las lagunas más hermosas que al menos he tenido oportunidad de conocer. Un lago de color turquesa, enorme, está sobre los 4.000 metros, y hay allí un potencial de atractivo muy interesante, porque hacia el fondo vemos el nevado de la zona. Luego hemos pasado ya hacia una zona un poco más baja, donde hemos podido observar la gran diversidad de flora que existe en la zona. Hemos pasado por pisos donde hay plantas, como por ejemplo el sanosano, la cola y caballo. Hay una diversidad de plantas para uso medicinal. Conversando con la población, se ha logrado información que muestra que hay un recurso también etnobotánico, o sea, cómo usan las plantas localmente. Toda una cultura al respecto. De vista de paisajes muy variados, muy hermosos, y en este momento estamos sobre un puente que cruza unas muy hermosas cataratas. Estamos ya en la zona de Santa Teresa, pero la zona de Vilcabamba muestra una gran diversidad de paisajes. Se ha visto también un tramos de un hermoso Camino Inca. Creemos de que la población está con el ánimo, el entusiasmo, para involucrarse en desarrollo de servicios. Primero van a beneficiar a las poblaciones locales. Una carretera, una mejora de los servicios de agua, son elementos básicos que necesita la familia, y que van a servir muy bien al turismo. Creemos que hay potencial, hay muy buena perspectiva desde la municipalidad. El señor alcalde ha estado en una reunión aquí con los comuneros de Rajachaca, y ha habido avances importantes al respecto. Esta óptica del desarrollo sobre recursos renovables, en base a historia, cultura, naturaleza, recursos paisajísticos, hay futuro. Bien, una experiencia muy maravillosa, al poder apreciar la diversidad de flora y fauna que existe, ¿no?, en este trayecto, de lo que es el Acachaca, hasta el lugar que nos hemos encontrado. Hemos podido observar una variedad, como vuelvo a repetir, una variedad de flora y fauna. Nuestra geografía, excelentísimo, lo que falta es, compañero, mejorar de repente, lo que es este camino, el camino inca, hay que restablecer, para poder promover un nuevo circuito turístico, ¿no?, una nueva ruta. Yo sé que ya hay los pasajeros que vienen por esta ruta, pero lo que falta es implementar, mejorar esto, para poder atender de mejor manera. Bien, yo invito a todos los compañeros vilcabambinos, ¿por qué no decir a todos los compañeros del Perú y del mundo?, a poder apreciar esta maravilla que existe en nuestro distrito de Vilcabamba. Como hemos podido observar, las lagunas, el camino inca, y la convivencia, ¿no?, a los 4.800 metros sobre el nivel del mar, es lo más alto que hemos podido escalar, y hemos podido acampar en ese lugar. Y una maravilla, compañero. Obviamente, de hecho, van a beneficiarse los compañeros, ¿no?, de una u otra manera, los arrieros, las personas que trabajan en la agricultura, por la venta de sus productos, ¿no?, bueno, sería muy interesante, ¿no?, el mismo alcalde también ha podido visitar este circuito, entonces, yo creo que se va a estar implementando a largo plazo, ¿no?, estaremos empezando ahora con este trabajo, compañero Antenor, pero esperamos nosotros que esto se haga realidad, en unos años a largo plazo, ¿no? La caminata de estos cuatro días ha sido importante, porque nos ha permitido a nosotros, a todo el equipo profesional, visualizar una riqueza de tanto patrimonio cultural, como patrimonio natural, en el caso del patrimonio cultural arqueológico, tenemos el camino Inca, que va de acá, de este punto, hasta Machu Picchu, y hasta Bitcos, Rosaspata, donde secciones de camino, se tienen todavía bien conservados, con importante trabajo de ingeniería, con sistemas de evacuación de aguas, canales, etcétera, y también el camino que conecta Machu Picchu, seguramente tiene esa característica de tecnología, este camino, por ejemplo, Inca, cuando nosotros vemos, desde la óptica del desarrollo del Estado Inca, y desde la última ovación de la resistencia Inca, que fue Vilcabamba, netamente, nos damos cuenta de su importancia, porque este es un camino, no sólo religioso, por su naturaleza, sino también del tipo administrativo, debemos pensar que en la época Inca, por este camino, transitaban montones de recuas, de llamas, de camélidos, que estaban transportando, tanto los minerales, que de Vilcabamba se extraía, y hacia lo que es Machu Picchu y Cusco, y también productos de la zona quechua, a lo que es Vilcabamba, y hacia lo que es Ayacucho, entonces nosotros debemos entender, de que estos caminos han sido diseñados, para el tránsito de estas llamas, las pendientes son suaves, conectan importantes paisajes, hermosos paisajes, como hemos podido ver, en la laguna de color turquesa de Azuna, entonces es interesante ponerlo en valor, y empezar a promocionarlo, para que más turistas nacionales, locales y extranjeros, nos visiten y visualicen, lo hermoso que tenemos en Vilcabamba. El proyecto involucra, importantes cantidades de recursos, sin embargo, con el trabajo profesional, podemos rehabilitarlo en un año, ponerlo al servicio, con señalética, infraestructuras de descanso, áreas donde se pueda tener, buenas vistas del paisaje, con medidas preventivas, tendríamos que hacer medidas de conservación preventiva, en secciones de caminos prehispánicos, donde todavía aún se falta hacer, este trabajo de restauración, para evitar el deterioro, porque tenemos que pensar, que por este camino, van a pasar recuas de caballos, y de asémilas, entonces va a causar deterioro al camino, eso tenemos que darle al tratamiento, pues en un año, podemos ponerlo al servicio, para que ya nuestros amigos visitantes, puedan visitar este sector. En realidad, fue una caminata muy placentera, tuvimos bastante naturaleza, vistas hermosísimas, de diferentes lugares, bastantes lagunas, también pudimos apreciar, todavía que se viene manteniendo, el Japaq Ñan, el camino inca, es cierto que nos falta, trabajar este aspecto, y por parte de la municipalidad, estamos empezando ya, a levantar un pequeño proyecto, para hacer el mantenimiento, respectivo de toda esta vía, es cierto que actualmente, es el cuarto día, nos encontramos en el sector, de Chaupichaca, ya que corresponde, al distrito de Santa Teresa, pero contentos, todo el equipo, todo el equipo técnico, de la municipalidad, estaba compuesto, por un biólogo, un arquitecto, que vio todo el aspecto, de las altitudes, marcar puntos, distancias, así mismo, teníamos un arqueólogo, que vio todo el tema, de arqueología, en todo el recorrido, teníamos un técnico, en turismo, que también, aportó bastante, en el tema del guiado, mi persona, como encargado, de la oficina de turismo, y licenciado en turismo, así mismo, tuvimos también, por parte de, de unos amigos, que se contrató, para que difundan, este material, vinimos con drones, para poder hacer, la filmación respectiva, este trabajo, ya tendremos, un producto, sacaremos unos videos, que prontamente, estaremos lanzando, para toda la población, a nivel nacional, vía internet, y también para las agencias, de turismo, lo que nos queda, ahora en esta gestión, es trabajar, y que el turismo, se incremente, en el distrito de Vilcabamba, el proyecto, que nosotros venimos, ya vamos a dar, por inicio, en el mes de junio, comprende, los componentes, de talleres, de capacitación, a nuestros arrieros, hemos observado, en esta caminata, de que nuestros arrieros, del distrito de Vilcabamba, de la zona de Racachaca, necesitan, de urgente, de una capacitación, asimismo, necesitamos, la señalética, correspondiente, de nuestros atractivos, todos esos aspectos, y como también, de marketing, contempla, nuestro proyecto, de turismo, asimismo, levantamiento, de línea base, trabajaremos, en el inventario turístico, de diferentes atractivos, que comprende, el distrito de Vilcabamba, invitar a toda la población, convenciana, cusqueña, de todo el Perú, y a nivel internacional, que visiten Vilcabamba, que estamos empezando, a identificar, los diferentes atractivos, de nuestro distrito, para así, ponerlos en valor, y que toda la población, como ya lo repito, puedan visitarlo, cómodamente.